A ver, a ver. El señor arzobispo Monseñor Faustino Armendariz se ha aventado a pie desde que comenzó esta peregrinación allá en el entrón que a la comunidad de Mesilla se la ha aventado a pie el señor arzobispo Monseñor Faustino Armendariz. Y esto es un claro mensaje, me supongo, para los demás sacerdotes cuando lleguen a alguna localidad que tienen que empezar la peregrinación, cuando sea la fiesta patronal, es un claro mensaje. Yo pienso que es un mensaje que sin decir muchas palabras lo está mandando el señor arzobispo Monseñor Faustino Armendariz. En todo el trayecto, a pie, a pie. Y ahí lo ve usted cargando su morralito, trae un chaleco color caqui, color café. Ahí estamos viendo al sacerdote, al párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Somberete. Y de aquí está el arzobispo, usted lo está observando al arzobispo. Ahí está, él es el arzobispo Monseñor Faustino Armendariz, ahí está dando algunas indicaciones al párroco de la párroca de San Juan Bautista. Se dice, hoy no hubo convocatoria, no se les avisó por cuestiones de la pandemia. Y aún así la gente, pues asistió, estamos viendo gente de Río Grande, de Sainalto, de Gualterio, Chalchihuites, Jiménez, de Durango, de Somberete, de Mesillas, de Felipe Ángel en la estancia, de la parada, de distintas, de Villa Insurgentes, de Sainalto, ya lo dije. Y ahí está ya listo el condigente, a punto de salir de este segundo punto de hidratación. Ya vamos a lo que será la última parada, va a ser en la comunidad de San José de Mesillas, donde la misa está programada alrededor de las 12 del mediodía. Y la va a oficiar, la misa la va a oficiar el arzobispo Monseñor Faustino Jiménez Armendariz Jiménez. Y aquí lo ven, miren, a pie. Yo pensé que se iba a subir algún vehículo, no, a pie. Y ese es un claro mensaje. Así lo quiero pensar yo, eh. Así lo quiero pensar yo también para no caer en alguna contradicción. Eso yo quiero pensar también. Se estuvo dando en este punto de hidratación agua, mandarinas, naranjas, plátanos. Hacemos, eh, hubo baños, allá están los baños. Para la gente que quisiera, eh, pues hacer sus necesidades, allá estaban los baños. Bien, buena organización, el estandarte, ahí está la bandera. Eh, gracias, nos han invitado a las distintas pregnaciones que se va a tener en la Sierrita de Gamón. Nos está invitando el arzobispo, vea, nos está invitando el arzobispo. Tuvimos una plática muy amena ahorita con él. Con el arzobispo Monseñor Faustino Armendariz Jiménez. Y aquí están quienes van cuidando lo que es la vialidad. Pues vámonos, última parada. La comunidad de San José de Mesías que se encuentra todavía a cinco kilómetros de distancia. Gracias a la señora Ruth Ávila. Gracias, gracias señora Ruth Ávila. Ella es quien hace posible que nosotros le estemos llevando la transmisión completamente en vivo. Vea todo el trayecto, allá donde se quede, aquí a iglesia, que ya capilla. De la hacienda de la parada. Ahí fue el refrigerio que se ofreció por los habitantes de dicha entidad. Y aquí está saliendo ya, en estos momentos, del segundo punto de hidratación. Y vea, usted encabezando el contingente. El arzobispo Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, el cual todo el trayecto se lo ha aventado a pie. Ahí va, ahí va. El arzobispo Monseñor Faustino Armendariz Jiménez. Bueno, pues aquí está Manuel Morales, mártir de la comunidad de San José la Mesía. Y fíjese que ahorita es por primera vez, se llevan las reliquias. Una reliquia a esta entidad donde él nació. Una reliquia, es un pedazo, un hueso de su brazo, el cual se va a estar dejando ahí en la iglesia de la comunidad de San José la Mesía, donde se festeja el 19 de marzo, Día del Señor San José. Pues vea, el arzobispo, como se pierde aquí entre la propia gente caminando a la par. Ahí lo está usted observando, con su gorro de palma, su chaleco color café, su morral. Y ahí va, míralo. Entre el contingente, ahí váyalo. Bueno, pues sigue la peregrinación en honor a... San Manuel Morales. Y aquí viene el arzobispo, míralo. El arzobispo Faustino Armendariz Jiménez, organizando. A pie se lamentaba. A pie. Gracias a la señora Ruth Ávila. Gracias, señora Ruth Ávila. Mártir Manuel Morales. Segunda peregrinación a la comunidad de San José de Mesilla, donde él nació. 1898. La Guadalupana, 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 Guatepeña. Cuarto misterio, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos ¿Quién es esta que surge cual la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, imponente como un ejército? Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios que salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega señora Bueno pues gente de Río Grande, Chalchihuites, Jiménez, Walterio, Súchil, Vicente Guerrero, Zainalto, San José de la Parada, Felipe Ángel Estancia, Andemesillas Se están, vienen de la, de la, del barrio de la Blanca, de Sombrerete, no veo los de la, no veo los de Cerrito, no veo los de la Candelaria Ánimo, ánimo Santa María, Madre de Dios, ruega Señor Bueno pues aquí está el contingente, sigue gente esperando esta prevención ¿Cómo están? Bien, bien ¿Cómo están? Bienvenidos a la comunidad de San José de Mesillas, tierra del Santo Mártir, San Manuel Morales. San Manuel Morales, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos en la comunidad de San José de Mesillas, tierra donde nació el mártir San Manuel Morales para el mundo. Nosotros también agradecemos hoy en este día a la señora Ruth Ávila, quien fue quien nos permitió estarles llevando estas imágenes a toda la gente, a todos los mesilleros que se sientan orgullosos de su tierra y más de tener a un mártir, San Manuel Morales. Hoy en este día tan especial traen la reliquia, van a dejar una parte, un hueso de su brazo aquí en la iglesia, en el rancho, en la comunidad que él nació, orgullosos. También parte de la historia dice que hace un par de meses vinieron colombianos, sacerdotes colombianos, vinieron para llevarse una reliquia también a Bogotá, Colombia, donde hay un templo en honor a San Manuel Morales. Mártir mexicano, mártir sombretense, mártir mesillense. Esto es para el mundo. Por el que se vino planchado, el mariachi que se vino planchadito, planchadito se vino. Tierra de mártires, Manuel Morales. Mesillas, tierra de mártires. Bendito es el que viene en el nombre del señor Manuel Morales. Orgullosos se deberían sentir los mesillenses de tener un mártir. Todos los mesilleros y mesillenses también. A ver si así entienden. Bueno, pues ya estamos entrando a la comunidad de San José de Mesillas. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles caldan, que alaban a Dios. Los ángeles caldan, que alaban a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito, 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 bendito. gracias a la señora Ruth Ávila gracias a la señora Ruth Ávila hoy nos estamos llevando estas imágenes a todos los mesilleros bueno pues también saludamos a nuestro gran amigo la japonesa aquí estamos pasando frente al salón ejidal san jose de mesillas para el mundo tierra de mártir manuel morales ah 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 me 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 Eres tu perla preciosa y como astro reciente Eres tu la más hermosa que he escuchado Eres tu perla Tierra de Mártir Manuel Morales Santo Mártir de Cristo Rey Yo muero pero Cristo vive en mi Cristo será quien cuide de mi De mi familia Y de mis hijos Las últimas palabras antes de ser asesinado Del mártir Manuel Morales Orgullosamente de Mesillas para el mundo Gracias a la señora Ruta Ávila Gracias Gracias Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios El sacramento nos ha dejado en memorial de tu pasión Concedernos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Nuestras intenciones, nuestras necesidades Pidamos especialmente en las necesidades Pidamos especialmente que en este municipio, en esta región Se acabe la violencia, la inseguridad Que el crimen organizado no haga más daño En nuestra estructura social Y ojalá que los que hemos participado en este recorrido Y los que participaremos en el centro de nuestra fe en la Eucaristía Nos comprometamos a luchar contra este cáncer, contra este mal Y los que participamos en el centro de nuestra fe en la Eucaristía Y los que participamos en el centro de nuestra fe en la Eucaristía Y los que participamos en el centro de nuestra fe en la Eucaristía Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sagrado corazón Bendita sea su preciosa sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santicia Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santicia Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea María, Madre de la Iglesia Bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María y Virgen y Madre Bendito sea San José, su Castísimo Esposo Bendito sea San José, su Castísimo Esposo Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Oh Jesús, Pastor eterno de las almas Vigna terminar con ojos de misericordia Esta porción de tu gran amada Mira cuán grandes la miel y cuán pocos los operarios Señor, danos muchas y muy buenas vocaciones sacerdotales Y haz que se formen en nuestros seminarios sacerdotes santos y sabros Que trabajen con grande celo por tu gloria y por la salvación de los hombres Te lo pedimos para la Inmaculada Virgen María de Guadalupe Su dulce y santa madre Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón Años, el niño Manuel Morales salió de esta comunidad Hoy regresa Regresa como San Manuel Morales Sin duda este es un momento histórico para ustedes Un momento de fe importante Nuestro mejor deseo es que esta comunidad Y todo el estado de Zacatecas Y toda nuestra arquidión de Durango Se fortalezca en la vida Es un hombre que dio la vida por algo Y por alguien que vale la pena Por Jesucristo Todos estos sentimientos hay en nuestro corazón En este día En que este pueblo lo vio nacer Un 7 noche de febrero Le agradecemos a Dios el regalo de un mártir Porque no todos lo tienen Le agradecemos a Dios el don de un santo Al cual podemos venerar porque no todos lo tienen Le agradecemos a Dios el tener a alguien Es ejemplo de vida Ejemplo con sus obras Ejemplo con su testimonio Qué bueno que ya conozcamos su historia Ahora nos toca Heredarla a los niños Que el catecismo que hemos elaborado Ayude en toda nuestra arquidiosa A difundir este amor a los santos mártires duranguenses Iniciamos esta santa misa Unidos con todos los sacerdotes De este decanato y de otros De esta comunidad zacatecana y de Durango Unidos a todos ustedes Que caminando juntos Queremos un día caminar también sinodalmente Iniciemos nuestra santa misa Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón Yo confieso ante Dios Todo poderoso Y de ustedes hermanos Que he picado mucho En pensamiento, palabra, obra, tradición Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 A los hombres que amaré, Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que amaré. A los hombres que amaré, Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, 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 paz, a los hombres que amaré. A los hombres que amaré, Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, 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 paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, 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 paz, a los hombres que amaré. A los hombres que amaré, Señor, gloria al Señor, tierra, tierra, paz, a los hombres que amaré. Oremos. Tu protección nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzarán ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, que se propagan como chispas en un cañaveral. juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. 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 nos hubieran sepultado un torrente nos hubiera llegado al cuello de la trampa de los cazadores la trampa se rompió y nosotros escapamos nuestra ayuda nos viene del señor que hizo el cielo y la tierra nuestra ayuda es invocar al señor para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de dios y no de nosotros mismos por eso sufrimos toda clase de pruebas pero no nos angustiamos nos abruman las preocupaciones pero no nos desesperamos nos vemos perseguidos pero no desamparados derribados pero no vencidos llevamos siempre y por todas partes la muerte de jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de jesús nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestra carne mortal de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos aleluya 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 el señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación del santo evangelio según san lucas el señor pero el señor el señor el señor al tiempo jesús le dijo a la multitud si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga pero el que la pierda por mi causa ese la encontrará de evangelización y así creemos que lo es es el lugar de los santos lugares y que sin duda puede ser este también sin embargo necesitamos nosotros dar testimonio de la alegría y también de la vida que llevamos porque tenemos a alguien como un gran ejemplo San Manuel Morales seguramente leyó este evangelio y tomó conciencia de que le sirve al hombre ganar todo lo que puede ganar alguien en este mundo riquezas, prestigio, posición social hombre que influye en la sociedad de cualquier manera de que le sirve a alguien todo esto si pierde su alma y esta es la enseñanza de Jesús y la gran tentación de todos sin excepción es ganar muchas cosas y tener muchos apegos y tener muchas cosas sin embargo descuidamos lo que no descuidó San Manuel Morales la salud de su alma en vida y la salvación de su alma cuando le tocó dar cuentas a Dios y digo dar cuentas porque él valoró este momento y pudo quizás haberse escapado de ese momento martiriano cuando el padre Batis trata de disuadir a sus verdugos y a él mismo porque tiene una familia y tiene hijos y la respuesta valiente y de fe de este hombre es yo muero pero Dios no muere a mi familia hay quien la cuide la cuidará Dios y seguramente abrió sus brazos y también su boca y gritó viva Cristo Rey y Santa María de Guadalajara ahí está un laico para la mayoría que son laicos ahí está un laico que nos dice cómo hacer confiando en Dios de tal manera que llega a decir Dios me muere Dios siempre está conmigo tenemos márgenes sacerdotes también para nosotros sacerdotes tener testigo y un modelo acero al final el gran modelo es Jesucristo ese que nos dirige la palabra de Dios hoy de que le sirve tener todo alguien si pierde su alma hermanos que la enseñanza de este día sea tener salud espiritual y también visualizar el final de nuestra vida ¿por qué no? pidiendole a Dios la gracia necesaria para saludar nuestra alma recordemos que somos peregrinos él tenía escasos 28 años cuando falleció cuando fue martirizado quizás tú tengas más y Dios te haga la oportunidad de vivir ahorita lo importante ya no es lo que Dios te dio sino lo que Dios te va a dar ¿cuánto puede ser? aprovecha eso cada día cada instante me llamaba la atención que dentro del Santo Rosario se hace una ejaculatoria la vemos en cada instante y momento que lejos estamos de eso al santísimo sacramento cuando a veces lo dejamos solo ni siquiera lo visitamos realmente nuestra alabanza es en cada instante y momento donde quiera que estemos de los santos mártires que no improvisaron su martirio sino que seguramente se alimentaron de la palabra de Dios y de la Eucaristía y de esa relación donde quiera que estaban en la labor en el trabajo en la vida de familia no solamente en el templo ellos que se alimentaron de Dios también intercedan por nosotros para que seamos fuertes y valientes que tenemos intercedan por todas esas parejas jóvenes como era él y su esposo para que salgan adelante a veces en medio de tormentas de dificultades de desacuerdo a veces en medio de situaciones que tratan de dividir la unión lo que Dios ha unido es que el Señor bendiga a esta comunidad la intercesión de San Manuel Morales que nos enseña a valorar lo que Dios nos da no lo que a nosotros nos interesa sino lo que Dios nos quiere hacer su vuelta de los santos mártires grangueses que también nos acompañan los cinco la Santísima Virgen María de Guadalupe quien ellos alabaron y vitorearon en el momento de su muerte y la presencia de Jesús Cristo Rey que reina desde la cruz su trono sea para nosotros el consuelo para continuar adelante realizando nuestra peregrinación hoy lo hemos hecho de una manera significativa un trecho no muy largo sin embargo es simbólica de tal manera este caminar es parte de la misma que queremos tener en nuestra iglesia y en nuestra vida personal hay cansancios hay momentos en que te das ganas de dejar la columna sí hay momentos en los cuales dices para qué vine pero hay momentos en que das gracias a Dios con que viviste el Señor el Señor te bendiga que ayude y que este caminar sea un caminar real no sinolado sea un caminar con todo el pueblo sea un caminar con la presencia de Jesucristo y Eucaristía y con la presencia de la Virgen y de quienes interceden por nosotros en esta que Dios es los santos mártires durandenses así sea se van a entregar las reliquias ya las ubique ahí en ese sagrado y posteriormente en el restaurante de la Santa Misa donde estarán de manera permanente se las entregamos ya las ubican en ese lugar y hace la insensación pidiéndole a Dios el bueno de nuestras oraciones que se dirigen a Él a través del Santo que ven siempre a nuestro Padre Dios ahí están las reliquias gracias Gracias. Gracias. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, oremos. Te rogamos, Señor. Y damos por la paz en México, para que nos libere de la violencia, especialmente a este estado de Zacatecas, y a toda nuestra arquidiócesis. Que el Señor, dador de la paz, nos ayude a luchar por ella, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia. Y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.